Se formó la rumba, se formó la rumba, todo el mundo contento está. Y ya vienen los soneros, un número sonorizado, empiezo yo por cantar. Una cumbia pa' Colombia, un guabaco Venezuela, son montuno a Panamá. Y cuando voy a empezar a cantar a mi borinque, tiene uno que interrumpir. Dice que el señor sereno a mí me manda a dormir. Ay que yo no soy, yo soy un negro carabalí. Sereno, 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 sereno. Ay, yo quiero cantar ahora, yo quiero cantar aquí. Sereno, 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 sereno. Sereno, 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 sereno. Stageco. Checo.